Buenas noches esta es Neutral FM instalada aquí en el río plataforma digital y su programa de todos los martes resumen semanal estamos aquí con Renzo Delgado mi acompañante de equipo de este programa que ustedes todos los martes lo pueden sintonizar junto con nosotros y disfrutarlo en las opiniones políticas de las noticias nacionales e internacionales hoy tenemos varios temas interesantes pero también nos visita un distinguido diputado de la capital de la secundación número 2 cuyo cuya entrevista vamos a comenzar casi de inmediato se trata de jesús hogando de la secundación número 2 diputado buena noche buenas tardes menos digo buenas tardes porque tal de noche ya son entre tarde y noche y son las seis y pico de la tarde entrando la noche emerson renzo para mí es un gran honor un privilegio estar con ustedes sobre todo que con sidney renzo salvador delgado robert me une una amistad de hace ya él me estaba sacando la cuenta que tenemos 32 años de graduados como ingenieros electromecánicos en la uaz y eso significa que de amistad debemos tener más de 35 o 37 por ahí porque si duramos cinco estudiando en la uaz más 32 que tenemos graduados son como 37 así no siga sacando cuenta diputado vamos vamos de inmediato a la entrevista que usted cree bueno yo estoy aquí tienen me con duro así yo bateo aunque el diputado no simplemente una entrevista como de cierta formalidad por ejemplo díganos su vida política sobre vida política porque entra la política que gusta que gusanito le entró para meterse en esta práctica tan tan fuerte que la política y por qué cae en el prm excelente pregunta yo creo que siempre que uno va a un medio por primera vez esa es la pregunta o mejor dicho más que esa es quién es eso hablando y hablar una breve historia de mi vida yo nací en igüey república dominicana el 22 de marzo de 1964 vinimos a vivir a la capital en el 76 por asuntos de estudios de mis hermanas que ya iban a entrar a la universidad mis padres que siempre fueron visionarios y que pensaban en que si sus hijos estudiaban pudieran tener una mejor calidad de vida calidad de vida en el 79 nos radicamos ahí en el sánchez kennedy nos convertimos al evangelio de jesucristo en el año 1983 y en el año 1992 no me gradué de ingeniero electromecánico luego en el 96 me casé con maribel almanzar una joven una muchacha de santiago con la cual he procreado tres hijos es mari de 25 años moisés de 23 y dar si de 21 todavía mi familia paterna reside en el sánchez kennedy con relación a la vida política debo decirte que toda la vida he estado en política en virtud de que en el año 1963 mi mamá estando embarazada de mí fue regidora por el prd en higüey en el gobierno de juan bosch mi papá peleó en la guerra del 65 luchando por los mejores intereses de nación el rescate de la democracia y la vuelta a la constitucionalidad pero no como uno más del montón sino como un líder que vino desde higüey con un camión y una cabereta llena de hombres me contaba él que trajo más de 60 hombres y que tuvieron que dejar los que los vehículos se devolvieran del puente duarte porque no pudieron cruzar lo del puente estaba bloqueado y él tuvo que pisar la sangre de los muertos y ver los pedazos de brazos y de piernas que estaban tirados en el puente luego duró 40 días junto a monte arache y camaño en ciudad nueva el genial del general comandante monte arache monte arache el más estuvo con monte arache que con camaño y luchando contra los la invasión americana luego en el año 1978 al 82 mi papá fue diputado al congreso nacional en el gobierno de salvador joel blanco fue gobernador de la provincia de la alta gracia en el 2005 fue mi primera candidatura a un puesto electivo porque aspiré a regidor luego en el 2009 gané la convención del prd como candidato a diputado y fui candidato oficialmente en la boleta del prd en el 2010 en el 2016 nos retiramos porque no había espacio de hombres para facilitarle al prm que ya formalizar a su su boleta y nuestra hermana la doctora domingo gando entonces fue candidata por el prm y en el 2010 el 2020 ahora gracias a dios llegamos a la cámara diputado como diputado al congreso nacional no sé si con toda esa historia las preguntas inquietudes tuya emerson se responden sí creo que sí muy bien bien la experiencia entonces en el plano político durante todo este tiempo desde el 20 hasta acá te impulsa a seguir adelante a seguir en el congreso qué cosas a ti te falta por hacer en el congreso por lo cual tú estás aspirando excelente pregunta de hecho esa pregunta me la hicieron recientemente en otro programa que estuve presente que estuve de televisión mira y realmente no no es que nos falta o que nos ha sobrado cosas por hacer siempre hay cosas que hacer y la verdad es que falta mucho falta mucho por hacer en este país primero la gente me ha pedido que quiere un diputado al servicio de la comunidad de la circuncricción número 2 del distrito nacional cuatro años más pero además allí en el congreso yo como cristiano me he convertido en un misionero que va a defender los principios cristianos sobre los cuales fue su fue levantado este país es una lucha constante contra la ideología de género es una lucha permanente porque en las 41 comisiones permanentes que hay y en los en las comisiones especiales y bicamerales siempre existe la posibilidad de que alguien quiere introducir esa ideología dañina y allí en esa selva que nosotros decimos que estamos como misioneros es una selva muy peligrosa donde quieren hacerle daño a la familia a la vida y a la sociedad entonces nosotros tenemos mucho todavía que aportar en en nuestro trabajo legislativo en uno de las razones que hemos dicho es que nuestro trabajo está demostrado en virtud de los resultados que hemos podido lograr por ejemplo trabajamos lo que es la ley de extinción de dominios donde esa ley que tiene como objeto como propósito como objetivo incautar bienes provenientes del crimen organizado bienes adquiridos con dinero y liso ilícito o utilizados para tareas ilícitas originalmente la ley reconoce lo que es el actor de buena fe pero correspondía al actor de buena fe demostrar su buena fe y en un país donde muchos actuamos de manera informal por ejemplo vendemos un vehículo y no lo traspasamos después si en ese vehículo que anda en la calle a nombre suyo se vende se transporta una droga usted puede tener problema y te si a usted lo ponen a demostrar que usted no tiene nada que ver con esa droga que sea usted el que lo demuestre entonces usted tendría mucha dificultad porque eso es casi imposible que hicimos nosotros pusimos el asunto al revés pusimos en el texto lo redactamos de modo que sea el ministerio público los fiscales quienes le demuestren al actor de buena fe que él tiene vínculo con esa droga que se transportaba por ejemplo en ese vehículo que no o sea si el vehículo da nombre suyo y a usted le demuestra que usted tiene vínculo con esa droga entonces usted es culpable pero si no le pueden demostrar que usted no tiene vínculo con esa droga entonces usted no es culpable quiere decir que de esa manera protegimos al pueblo dominicano porque muchos actores que actúan de buena fe o ingenuamente iban a ser condenados en virtud de que sencillamente no iban a poder demostrar que no tenían vínculo con el hecho punible eso fue en parte de los aportes que hemos hecho en el código penal nosotros tenemos aportes significativos de modo que el nombre de jesús hogando cuando se escriba la historia de cuáles han sido los legisladores que más aporte le han hecho al código penal jesús hogando debe aparecer entre los 10 primeros entre otras cosas que podemos mencionar y trabajos que hemos realizado entendemos que nuestro trabajo en el congreso está demostrado que es un trabajo favorable y eso queremos seguir haciendo por último decirles que en ese aspecto de esa pregunta que me acaba de decir que nosotros tenemos no tenemos ausencia tenemos 100 por ciento de asistencia a nuestro trabajo ya sea en el hemiciclo en la sesión del pleno como en las sesión de las comisiones a las cuales soy miembro o sea que un legislador que pueda decir de hecho en esta nueva camada la mayoría de los legisladores somos así de trabajadores la mayoría tenemos 100 por ciento de asistencia a nuestro trabajo y que bueno yo me siento satisfecho de haber sido parte de esta cámara de diputados bueno jesús entonces eso dice mucho de su responsabilidad como legislador como diputado porque la verdad que se ha criticado mucho que algunos diputados y de todos los partidos dejan de asistir con cualquier excusa o no van a las comisiones entonces estamos ante un diputado que está cumpliendo con su deber pero yo vamos a otras realidades que no solamente con su cumplimiento vamos a su partido se ha ido informando durante el proceso incluso desde antes que el prm eh han venido a organizarse diputado que se ha acusado hasta del narcotráfico que han estado con eh práctica muy muy dañinas eh y estamos ante un diputado que lo que ha planteado aquí son cosas que le diputado que es derecho que es correcto como usted piensa como prm tratar y más como lo plantar la encuesta que está en primer lugar o algunas encuesta como ustedes pueden de una u otra manera esa farsa de esa realidad de diputado que se equivocaron el camino y traicionaron los postulados del prm mira a debo decirte número uno que en todos los partidos lamentablemente en en nuestro país eso es algo que es eh ha sucedido y hay personas que están siendo cuestionadas por asuntos de de esa índole de droga y de narcotráfico en el prm eh hasta ahora hay un solo diputado detenido en eeuu a los demás hasta el momento no se le ha podido demostrar o condenar por esos hechos que se le imputan entonces eh sería eh irresponsable de mi parte eh de hablar de personas que todavía aunque sean de otro partido no están condenadas eh por ese hecho son sencillamente hasta ahora eh investigaciones y rumores sin embargo el prm es un partido nuevo un partido joven aunque la mayoría de los que estamos allí tenemos eh toda la vida o muchos años porque venimos del prd eh este partido eh ha tomado eh previsiones para evitar que se realicen es escapes de esa naturaleza eh actualmente en la circunscripción número dos a la cual pertenezco tenemos tres diputados actuales eh del prm eh eh hombres los tres y estamos los tres dentro de una competencia con seis hombres más que en total obviamente somos nueve compitiendo por tres espacios que vamos que vamos a entrar a la boleta esos tres espacios obviamente hasta el momento todos eh o no todos muchos pensamos que serán ocupados por los tres diputados actuales los cuales tenemos eh ninguno de los tres tenemos ni siquiera sospechas de tener vínculos con eh sectores oscuros de eh el narcotráfico y del crimen organizado por lo tanto yo pienso que aquí en la circunscripción número tres eh número dos los tres diputados que vamos a entrar a la boleta somos tres diputados que hasta el momento hasta el momento no se nos vincula ni siquiera con sospecha de estar envuelto en situaciones como esa bueno eh qué posibilidades reales tiene el diputado Jesús Ogando para continuar eh cuál es la estadística que si se tiene cuál es la tendencia de los datos que se tienen para que tú te sientas con la autoridad para que tú te sientas con la autoridad de los tres diputados excelente tu pregunta porque me pone a mí a reflexionar sobre la realidad en que estamos mira el PRM decidió escoger sus candidatos a diputados a través del método de la encuesta ya eh el levantamiento de campo de esa encuesta pasó finalizó y ahora estamos esperando los resultados que van a ser revelados luego del día tres de octubre si Dios lo permite donde en el momento están en lo que se llama la tabulación y análisis de datos ahora bien tú preguntas en qué se basa Jesús Ogando para decir que él va a entrar a la boleta y que luego de que entre a la boleta será electo diputado en tres cosas primero en que nosotros confiamos en el Dios vivo y verdadero todopoderoso que fue el que nos llevó cuando era imposible se apostaba mil a veinte a que Jesús Ogando perdía y no apareció quien apostara los veinte yo envié un audio faltando aproximadamente un mes y algo para las elecciones en el dos mil veinte diciendo veo la mano de Dios a todos los grupos de WhatsApp mande ese audio veo la mano de Dios en este proyecto y es Dios quien me va a llevar a ser diputado y dijo uno en tono de burla ese tipo está loco ahora anda diciendo que Dios y ahora que lo va a ser diputado y dijo otro y dijo otro vamos a ver si Dios viene a votar por él y Dios vino y me puso como diputado si Dios me trajo en los momentos más difíciles cuando todavía no lo tengo pero en ese momento tenía un chin menos no tenía yo un peso en los bolsillos cuando para echarle 200 pesos de combustible a mi vehículo para ir para los girasoles o para los peralejos a una reunión había que hacer una recoleta entre el equipo cuando las condiciones eran totalmente adversas no es verdad que me sacó de Egipto para dejarme morir en el desierto Dios tiene un propósito y él lo va a cumplir conmigo y ese propósito esperamos que continúe llevando a permaneciendo nosotros como diputado cuatro años más o si no como él quiera porque lo mejor es la voluntad de Dios la cual dice la Biblia que es buena agradable y perfecta lo segundo por lo cual yo creo que vamos a repetir es porque por el trabajo que hemos realizado no solamente estos tres años en que somos diputados sino 22 años de servicio ininterrumpido a nuestra circuncrición número 2 donde quiera que hay un necesitado allí hemos estado donde quiera que hay una persona con una situación y nos llaman estamos presentes estos tres años han sido tres años de servicio permanente a la comunidad y vuelvo y repito más de 19 años que teníamos antes de llegar a ser diputados son 22 años que yo creo que de una manera u otra los ciudadanos de la circuncrición número 2 del Distrito Nacional lo van a valorizar y la tercera razón por la que yo creo que vamos a ir al Congreso es porque mi partido me necesita dentro de todos los aspirantes nosotros Jesús Ogando es el que más le aporta a el PRM para permanecer cuatro años más en el poder con Luis Abinader Jesús, y no queriendo finalizar la entrevista pero que ya el tiempo nos está vinciendo el tiempo es implacable en televisión, en programas de este tipo nos gustaría que tú nos contestaras a la siguiente pregunta dos preguntas al mismo tiempo, lo más breve posible primero, como tú ves esa alianza que se está armando en la oposición con respecto a las posibilidades de Abinader o el PRM reelegirse para que tú no hagas un análisis breve sobre esa realidad política y segundo, hay dos visiones políticas o dos tipos de opiniones que se están armando en esta coyuntura tan apremiante que se armó desde hace 15 días para acá que la situación de Haití y la defensa de la soberanía nacional que como bandera el presidente actual de la república la está levantando hay una visión por muy pequeña, claro, muy reducida que está diciendo ya que la postura de Abinader es una postura que se está aprovechando de lo que es el nacionalismo y la defensa de la soberanía para encaramarse en esa posibilidad y aprovecharse políticamente para que la que más está reinando en el corazón del pueblo dominicano en la creencia del discurso del Estado dominicano de la defensa de la soberanía y que lo que Abinader plantea es simplemente una realidad que cualquier presidente de cualquier país está obligado a sostener que es la defensa de la soberanía esas dos preguntas en respuesta a lo más breve posible nos gustaría, te lo agradecemos por favor si, brevemente, la primera pregunta que tú hacías sobre la alianza entre partidos yo creo, yo la veo con buenos ojos eso es parte de la democracia eso nos hace a nosotros trabajar más fuertemente para que si nuestro presidente Luis Abinader tiene los números para ganar entonces trabajando más fuertemente podríamos asegurar ese triunfo entendemos que el que se siente débil es el que busca alianza nosotros gracias a Dios estamos fuertes y creemos que Luis Abinader se va a reelegir cuatro años más pero no es porque Luis necesite cuatro años más es porque el pueblo dominicano necesita un presidente necesita un estadista necesita un hombre al frente del gobierno como Luis Abinader con relación a lo que está sucediendo con el desvío de las aguas del río Masacre hacia Haití debo decirte que lamentablemente si Luis no hace nada lo vamos a criticar porque no hizo nada y si hizo lo criticamos porque hizo entonces un presidente no puede llevarse de lo que quieran decir o criticar los otros sobre todo si son sus adversarios ahora el que es un patriota el que les duele este país el que se interesa por la vida dominicana ese tiene que defender la patria tiene que defender la soberanía tiene que estar del lado de Luis Abinader que es el presidente porque el pueblo dominicano está por encima de los intereses personales y particulares bueno Jesús gracias hemos llamado al final de este programa el tiempo es un torturador como dicen pero Renzo tú si quieres decir algo yo quisiera despedir esta entrevista dando las gracias a nuestro diputado de la circuncisión número 2 y esperando que todas esa aspiración que él tiene sea cumplido en el favor de Dios y para favorecer al ser humano ojalá que consiga lo que tú quieres y si lo logra conseguir que siga con la misma el mismo nivel de responsabilidad con el mismo criterio la misma conducta y el mismo estandarte de principios que ha adornado tu vida desde siempre muchas gracias Renzo y estoy a las órdenes para en cualquier momento que ustedes entiendan que deban invitarme a este tan prestigioso programa estaría dispuesto para estar siempre con ustedes si es que muchas gracias por su invitación y esperamos regresar pronto por aquí con con otro conversatorio más bueno fueron las palabras las respuestas inteligentes y oportunas edificante que Jesús Ogando le ha dirigido al pueblo dominicano nos gracias Ogando te reiteramos nuestro agradecimiento de estar aquí y esperamos que en una próxima oportunidad estemos con nosotros damos una pausa y regresamos en breve segundo con este programa de todos los martes resumen semanal de Neutral FM y ¡Suscríbete!